El 31, ese mismo día de Halloween, yo no celebro Halloween, más bien voy a celebrar el Día del Tamal, donde en Acerrí, ahí voy a estar con mi bandita también, vamos a estar amenizando al aire libre en el parque de Acerrí para que vayan a bailar toda la cumbia. Ahora les robo estas cumbias a ustedes para bailarlas ahí, me las prestan, no importa. Claro, y contarles ya para dejarlos con la música.